Hola, hola. Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Gracias por acompañarme en un video más. Hoy vamos a hacer algo delicioso, pero bien chiquita la receta, bien sencilla, bien fácil de hacer y con bien poquitos ingredientes. Esa petición de una persona muy especial para mí, que quiere aprender cómo se hacen unas ricas y deliciosas tortillas de espinacas. ¿Tú quieres ver cómo yo las preparo? ¡Acompáñame! Aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para hacer las tortillas de espinacas. Yo aquí tengo tres tazas de harina de maíz. Es más seca. Ustedes pueden utilizar la harina de maíz que más les guste a ustedes. Voy a utilizar media taza de harina de trigo. Voy a empezar con dos tazas de agua que tengo aquí para licuar la espinaca. Aquí tengo un mazo como el que compramos en el súper de espinacas. Ya lo tengo lavadito y esto, nuestro siguiente paso es llevarlo a licuar. Nuestro siguiente paso, ya licué la espinaca con una taza de agua. Miren ustedes, tiene que quedar bien licuadita para que no la colemos. Voy a agregar la harina de maíz y voy a agregar la harina de trigo. Si ustedes no quieren ponerle harina de trigo, no le pongan, es opcional. A mí me gusta ponerle para que queden un poco más suaves. Y también otra cosa, yo le pongo sal a mi masa. Voy a empezar a agregar el líquido de la espinaca que licuamos. Todo va a ser dependiendo de la masa, de la harina, lo que nos vaya pidiendo de líquido. Hasta este punto yo me voy a llevar todo. Vamos a sacarle lo que tenga. La otra taza de agua la voy a agregar al vaso de la licuadora para poder sacarle todo lo que tiene. Y vamos a ir agregando de aquí mismo de a poco. Mi gente, ya terminamos de amasar nuestra masa. Miren qué bonito color. No hubo necesidad de echarle colorante. Es todo el color de la espinaca nada más. Nuestra masa nos tiene que quedar así. Miren, que usted le hunda su dedo. Pero ya también es dependiente. Hay muchas personas que no pueden hacer sus tortillas con la masa muy aguada. A mí este es el nivel de aguado que me gusta la masa. Sí, pero te tiene que quedar como una plastilina la masa. Le eché, nos llevamos en total dos tacitas y media de agua. Después de las dos que utilicé al principio, una para licuar la espinaca y una para limpiar el vaso de la licuadora, puse media tacita más. Puede que te lleves un poquito menos, puede que te lleves un poquito más. Todo es dependiendo de la hidratación que tiene nuestra harina de maíz. Nuestro siguiente paso, vamos a hacer nuestras tortillas ahora. Ya que mi comal está caliente o el sartén, donde la vayamos a hacer, voy a agarrar mi bolita, la voy a poner, bolita de masa, la voy a poner entre dos plásticos. Y con la maquinita la voy a aplastar. Si ustedes no tienen la maquinita, lo pueden hacer con la tabla de picar, sus vegetales, lo pueden hacer con una olla que sea plana de abajo o hasta con un plato. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla al comal. Ahora vamos a poner nuestra tortilla. Si se les infla un poquito, o se les abomba un poquito, no se preocupen porque al darle la vuelta, eso se cose después. Le vamos a dar vuelta cuando la orilla ya se empiece, veamos que se empiece a secar. Mi tortilla tardó tres minutos, ahorita que le di la vuelta, porque yo mi estufa la tengo en el número cuatro. Tú tienes que hacer tu tortilla y chequear en qué nivel se cocen más tus tortillas, que no se quemen, que ni queden crudas. Aquí yo voy a dar la vuelta. Es la última vuelta que se le da a la tortilla. Ya que mi tortilla se le hizo carita, es cuando yo la retiro del comal. Paso una servilleta con aceite, porque como les mencioné, mi comal no es de teflón. Entonces, para que no me pegue la tortilla, le pongo un poquito de aceite. Hecho la siguiente tortilla y así voy a continuar haciendo mis tortillas y ya les muestro al final cómo quedaron todas las tortillas. Mi gente, acabamos de terminar con nuestras tortillas. Miren todas las tortillas que nos salieron. Todavía sacan vapor de lo caliente que están. Pero miren estas tortillas, qué lindas están. Miren que las podemos enrollar para hacer tacos. Están suavecitas, miren. Y quedaron en un color perfecto. No necesito ponerle, siempre que las hago no le pongo colorante. Este es el puro verde de la hoja de la espinaca que le ponemos. Así como hicimos tortillas de espinaca, podemos hacer tortillas de zanahoria, tortillas de tomate, de frijoles, de diferentes vegetales. Podemos hacer nuestras tortillas y esa es una manera, tanto para los niños como para los adultos, que no comen los vegetales. De esta manera están comiendo algo de vegetal. Así que los invito a que lo hagan. Vieron que no es nada difícil hacerlo. La estufa la tuve en el número 4. Ahí se cocieron las tortillas. Un poquito menos del número 4, pero casi en el 4. Ahí pueden hacer sus tortillas. Y si te gustó, regálame un dedito arriba, regálame un like, comparte, déjame tus comentarios. Y si llegaste por casualidad a este canal, te invito a que te suscribas, a que le dejas la campanita para que puedan seguir viendo los videos cada vez que nosotros sacamos un video cada semana. Mi gente, sin más que decir, nos veremos la próxima semana con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!